La gloria de Dios Mareca mi vida Con hilos y amor Que puse en mi alma Y ella estaré La gloria de Dios Grande y sagrada Me cargan sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y empieza a mi afogar A ver que te haces Y me dejas ganar En la gloria de Dios Vendrás Bendición y abundante En paz Para ti y para mí Que quiera venir A la gloria de Dios En la gloria de Dios Vendré El descanso para mis pies Con su mar Turo y frío Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios Vendrás Bendición y abundante Para ti y para mí Que quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí Para ti y para mí A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Bendición y abundante Bendición y abundante Bendición y abundante Para ti y para mí Que quiera venir A la gloria de Dios En la gloria de Dios tendré En descanso para mis pies Con su mano en ti Desaparecerá y descansaré En la gloria de Dios tendré